Ascensa, los mejores tratamientos para tu viña. Presentamos la formulación exclusiva Spirit Plus para el control del Mildium en viña. Combina todos los modos de acción, sistémico, translaminar y de contacto. Amplio periodo de aplicación, desde 8 hojas desplegadas hasta el cierre del racimo, consiguiendo así el control de la enfermedad en todas las fases del ciclo. Un producto de triple acción, preventivo, curativo y antiesporulante. Ejerce efecto contra la botritis y es resistente al lavado por la lluvia. Spirit Plus, el gran avance contra el Mildium. Asegura tu cosecha con Ascensa.